¡Bienvenido a Yampol Santamaría! ¡La cacazura que ha rido! ¿Qué pasa? ¡Cuidado! Estamos implementando los pasos, pues, Edson. Ahora, yo me pregunto una cosa, compañeras. ¿Bailará el gusano Yampol Santamaría? ¡No! ¡No, mejor no! ¡Ese ya está patentado! Un ratito, escuchen. Si quiere que se quede, ¿por qué mejor no le preguntamos al público? ¡Ah, buena idea! En la encuesta de la página de... ¡Vamos entonces! ...se venga hoy. No, hermano, Instagram de América hoy. Al Instagram de América hoy. Ya no hay página. Así que, ya no hay página, amigos. Si ustedes quieren que se quede Edson, ya saben que pueden participar comentando. ¡Yampol Santamaría! ¡Yampol Santamaría! ¡Yampol Santamaría! Si tú quieres que se quede Yampol Santamaría como colaborador, ojo, todavía no vas a entrar en el... Sí, no te emociones, no te emociones, papito. Como colaborador... Muy bien. ...y ponte aquí. ¡Yampol Santamaría! ¡Yampol Santamaría! Lo que es verdad, Yampol, es que lo has puesto nervioso porque le has ganado en el baile. Eso a nadie lo puede negar. A Edson es imposible ganar ni nada, talentosísimo. Sí, acá me tranquilizo, no bailo mucho. A ver si, por favor, el encargado de poner el título pone la pregunta. Pero, ¿cuál es la pregunta del día, Edson? A ver, ¿quién está de pauta? ¿Quiere que Yampol Santamaría se quede como colaborador en América hoy? Conteste sí o no. Así que la votación. Ahí está, y en breve, vemos los resultados. Brune. Pero bueno, ahora sí, con Yampol Santamaría haciendo casting el día de hoy, vamos a ver la foto de Flavia Laos, que ha sido muy comentada en las redes. A ver, a ver, a ver. No, dice... Ah, a mí me parece que estuviese siendo una caracterización de algo, no lo sé, de algún personaje de repente... Pero menos... Es una princesa de Disney, de repente. Se dice que hemos llegado a la fuente, quien tomó la foto, que es Rodrigo, que es amigo también de Papá Armando, y nos dice que no tiene nada de filtro, que así es el rostro de Flavia Laos. Con el permiso de Romina, ¿qué opinas? Bueno, en realidad yo de todos los comentarios, el más acertado me parece que es el tuyo, que dijiste que se parecía a quién, por favor. A Sheila Rojas, es una... bueno, son un experto. Es como una fusión, ¿no? Es una fusión entre Sheila Rojas y Michelle Zoyfer. ¿Y te gusta a ti como hombre, como va evolucionando, Flavia? Yo pienso que de las personas, cuando se someten a algún tipo de arreglo, algún tipo de toquito. ¿Tú cuánto has hecho, Yafol? Hay que preservar. Eso iba Brunella, tranquilo. Sí, así está. No lo va a parren. Que me desarrolla. Yampol, acá tiene que tener paciencia. Dejando que evolucione como un Pokémon, Brunella. No seas tasking. No, te cuento cómo es América hoy. En América hoy todos nos pisamos. Capidísimo. Así que tienes tiempo para concentrar. Acá no hay tiempo para respirar, Yafol. Acá no hay tiempo para respirar. Yo pienso que uno tiene que preservar la naturaleza, ¿no? Lo más natural posible a como uno llegó al mundo, para que después no te arrepientas como a mí, por ejemplo, que yo usé hace años atrás, me puse el metacrilato aquí en el mentón. ¿Era el metacrilato? Claro, claro, era el metacrilato. Pero has quedado muy bien. Muchas gracias, Janet. Tres operaciones, tres operaciones muy delicadas gracias al doctor Walter Cruzalei, que es el único en todo el Perú que quiso atreverse porque no es sencillo, menos el rostro. Entonces, a las personas tienen que pensar mucho antes de dar un paso como un toque. Te quedaste curado entonces con eso tú. Pero te estamos viendo en vivo y has quedado muy bien, muy bien. Le pueden hacer un primer plano, por favor, a Jean Paul, para que vean, ha quedado de costadito, Jean Paul, de costadito. Para más. Para que vean, ha quedado súper bien. ¿Le pusieron metacrilato? Oye, ¿y con qué nombre? ¿Con qué nombre te lo vendieron? Porque no todos los doctores te dicen metacrilato. Pues el que te pusieron a ti. Mira, generalmente... ¿No te puso metacrilato? ¿Qué te pasa? No. ¿Qué te pasa? ¡No! 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 Es muy peligroso y no se tiene que tomar, acá tiene el huevo. Pero ¿cómo no voy a tener ideas si la cacatúa tiene todas las nalgas llenas de metacrilato? A ver, 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 a ver. 120 kilos, cuando levanten 120 kilos, hablamos 20 kilos yo te aviso en el gimnasio, 20 kilos 20, como dice 120 bueno, lo que ha dicho ya Paul hermano es algo serio que le pusieron algo que era dañino y que se lo ha tenido que quitar en tres interrupciones hay que tener cuidado porque siempre te lo venden como algo que no pasa nada lo último que ha llegado, lo último en tendencia se reabsorbe, y ojo que hay productos que se reabsorben como el ácido hialurónico o cuando te hacen placas me gusta, que eres bien honesto, cuenta todo con una experiencia como la que yo he vivido obviamente hay que aprovechar la pantalla para que las personas no corran ese riesgo así es, así es, pero decíamos Flavia Laos es una mujer bellísima, bellísima, así nació desde chiquita, la vemos, como se llamaba lo que salía América Kids antes la hora guardia en otro canal y era preciosa, pero a ella le gusta efectivamente, si sigue siendo linda claro, pero a ella le gusta hacerse cositas fuimos a preguntarle si ya se ha hecho algo últimamente, o si quizás es solo maquillaje nos contestó ¿por qué no nos va a contestar? a ver, vamos a ver que nos odia ¿qué pasó? si se hizo algo, hablamos con una experta quizás que no punde el púnico que no punde el pánico por favor, Flavia sigue preciosa al parecer es solo maquillaje vamos a ver les presento a la chica alfa remix estamos modo ninja jugando el rol de un personaje de acción para el videoclip mírenla ¡uy no! ¿pero qué está pasando con Flavia Laos? ¿qué? por artista tiene que ser camaleónico para nadie es un secreto que Flavita se ha sometido a varios retoquitos pero su metamorfosis en estas últimas fotos nos han dejado en shock claro, aquí vemos los ángulos demasiado gruesos demasiado cuadrados en el caso del hombre siempre tiene un ángulo cuadrado entonces hay que perfilar y afinar el rostro de la mujer pero sin entrar en la masculinización de un rostro mantenerlo femenino pero sin entrar en la masculinización de un rostro mantenerlo femenino ¡no, no digas eso! y el karma existe y el karma existe parece que Flavita está siendo el ejemplo de la Master Duster de los arreglitos Sheila Rojas ¡cállate! para la voluminización de los labios empleamos el ácido hialurónico pero para tenerlos tan grandes tenemos que emplear varias jeringas no sé que todos están esperando que yo hable igual, para la zona del mentón también se trabaja con ácido hialurónico que eso es un mentón prominente y la zona de la mandíbula este marcaje que vemos aquí también se realiza con ácido hialurónico que hace un ángulo muy marcado y vemos sus pómulos también muy a una forma diagonal que hace unos puntos de anclaje pero en su caso está excediendo un poquito porque ya se ve un poco exagerado esa voluminización tanto de pómulos como de... ¡no, no, no! me encanta en que chicos siganme criticando porque me fascina ¡asufladia! tú sí que has hecho bastante uso de la varita mágica cuídate porque así empezó la señora de Barbosa no le vayas a quitar el título parece que atrás quedó ese dulce y tierno rostro que conocemos hace varios años pero plebita no es necesario porque tú eres ¡re contra linda! ¡re contra linda! ¡re contra linda! ¡cabia! ¡cabia! yo sé que no nos quieres pero de verdad yo soy tu team porque a mí me gusta a ver si quieres hacerte algún arreglito en un buen doctor que te ponga buenos productos ¿por qué no? ¿cuál es el problema? claro, obvio además yo la veo preciosa y la doctora habla de que el rostro está como que masculinizado porque la línea de acá está muy marcada yo también me la voy a hacer me encanta lo que se ha hecho ¡no! ¡no se hagan nada! me parece lindo ¿no les gusta? a mí me parece que le queda precioso toda esta área de acá súper marcadita para que esté firme además ¿no? chicas ustedes no lo han escuchado pero acá mientras que estaban viendo la nota eso me ha dicho que quiere hacerse igualita la cara a Flavia ¿da esto? ¡no! y la verdad así es dicho no, no, no mentira si quieres hacerte porque eres así me estás atacando para que se quede acá porque eres así escúchame nunca me haría esa cara ¿qué me haría esa cara? ya quisieras te pondrías ya quisiera tener la cara de Flavia soy hombre ¿cómo voy a querer tener la cara de Flavia? no, pero ¿así había neurónico? ¿te pondrías en la boquita? no, no ¿en la boca? ¿qué? si te pondrías para las noches en el Vale Todo ahí sí me apuesto bueno, bueno pero bueno fuimos a la fuente fuimos nos acercamos nos metimos de un lado al otro lado y llegamos donde ella porque somos masoquistas la verdad porque todos nuestros reporteros son masoquistas y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video